Si vemos la gente que ha venido hoy 21 de enero del año 2024, día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, a la misa, como siempre viene el Presidente de la República todos los años, esto es normal, ustedes podrán sacar su propia conclusión, si hay mucha gente, si hay poca gente, yo creo que hay mucha, pero a veces la gente dice que anteriormente venía más gente porque hay una crisis, pero la crisis mundial, la guerra de Rusia y Ucrania, en Cuba el combustible está a 500 por 100, 500 por 100, aquí vemos la gente, muchos espectadores, mucha gente que han venido, nosotros donde está la noticia, ahí estamos, gracias a la farmacia Rochelle, 24 horas, gracias Joyería Sánchez, Sánchez Comunicación, el Mercado Municipal, gracias Dulúa Ibar, Corporán, Raúl Corporán, abogado notario, abogado y mucho, notario y poco, Raúl Corporán, abogado, notario, la gente que está en YouTube, suscríbase, dale like, dale me gusta, activa la campanita de notificación, y así le estará llegando la información, comparte, dale like, dale me gusta, así que en breve tenemos más, más noticias, en breve tenemos más noticias con Benjamín, así está la Basílica, Nuestra Señora de la Alta Gracia, hoy, 21 de enero del año 2024, aquí estamos en vivo, en breve tenemos más, más noticias.